Creo que fue una construcción colectiva, nosotros como universidad aportamos por ahí las articulaciones porque va más allá del cuidado de un niño o una niña, sino que es un espacio que por la experiencia que se tuvo el año pasado en el barrio Obrero fue en torno a las prácticas de crianza, en torno a cómo reflexionar sobre esas prácticas y en torno a un espacio donde se compartieron experiencias tanto de crianza y que después de ese trayecto, hoy por ejemplo en barrio Obrero se ha desarrollado otro taller más en cuestiones de reflexión sobre la mujer, lo feminismo y surgió de esa primera propuesta. Mucha satisfacción, mucha alegría de lograr lo que por ahí fueron objetivos muy ambiciosos, salir de la universidad, ir al territorio y poder dar respuestas a sus proyectos desde los instrumentos que tiene la universidad. En este caso, por segunda vez estar dictando este taller con la participación de talleristas del año pasado participando, acompañando a los profesionales que dictan este taller, profesionales del medio, vinculados directo o indirectamente con la universidad, dando sus saberes, los diálogos de saberes que se logran en estos talleres y la universidad presente a través de sus cátedras, sus docentes y festejando este año la participación de estudiantes, o sea, los estudiantes que participan en estos talleres y los docentes que participan en estos talleres llevan estas problemáticas al aula y se forman para dar respuestas a problemáticas reales, o sea, y ese es el objetivo último de la universidad, que es la formación de sus graduados, profesionales comprometidos para transformar una realidad y esta es una herramienta más, una posibilidad más para que ellos puedan venir, participar y llevar, como digo, llevar al aula estas temáticas.